Todos lloramos, pero no todo llanto es provechoso. Algunas lágrimas desembocan en la ira, otras en la desesperación. Este día me gustaría decirte cuándo y por qué el llanto es algo bueno. En el Evangelio de este día, Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18, hay una pregunta sobre el llanto que se repite dos veces. Mujer, ¿por qué lloras? La pregunta está dirigida a María Magdalena. Una vez la hacen los ángeles y la otra vez la hace Jesús. En ambos casos, esta pregunta quiere ayudar a descubrir a esta mujer qué hay detrás del llanto. ¿Cuál es el motivo de éste? La respuesta de María nos hace descubrir el motivo de su llanto. Le duele haber perdido a su Señor. Es decir, María Magdalena no llora porque se sienta sola o se sienta culpable, no llora porque está decepcionada, sino que llora porque le duele no tener noticias de su Señor. Lo mismo sucede con Pedro y sus lágrimas. Dice otro texto evangélico que al darse cuenta de su traición, Pedro llora amargamente. El discípulo llora por haberse separado de su maestro, llora por haberse distanciado de su amado. Y en ambos casos, el de Pedro y el de Magdalena fueron las lágrimas, las que les unieron nuevamente con Cristo. Pero no cualquier llanto, sino más bien el dolor por haberse alejado de él. En el sermón de la montaña dice Jesús que, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero lo importante, como hemos visto, no es el llanto en sí, sino más bien qué hay detrás del llanto. Muchas veces nosotros lloramos o nos lamentamos porque nos hemos equivocado. Sufrimos porque no estuvimos a la altura de una situación. Lloramos porque quedamos mal ante los demás. El llanto que es producto de un orgullo herido, ese llanto es inútil, porque el centro somos nosotros. Pero el llanto que nos lleva a sentir dolor por haber ofendido a Dios, ese es el que hay que pedir. El verdadero llanto es cuando nos duele haber perdido la gracia de Dios. Es cuando nos duele haber perdido al amado. Ese es el verdadero llanto. Pidamos la gracia de las lágrimas. Pidámosle al Señor que nos conceda ese llanto que nos lleve a sufrir por haberle ofendido. Pidamos ese don que nos lleve a sentir dolor por nuestros pecados. Ese llanto que nos lleve a llorar, como decía San Francisco de Asís, porque el amor no es amado. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.